de la paz convocó mediante un comunicado a sus afiliados a asistir este jueves a las 18.30 a una concentración en puertas del hospital de clínicas para rechazar el decreto supremo 3385 y el artículo 205 del código penal. El comunicado hace referencia que la asistencia debe ser con ropa negra, velas y en compañía de familiares. Recordemos que en las últimas horas la ministra de salud abrió la posibilidad a que los galenos presenten un nuevo proyecto de decreto supremo para normar la autoridad de fiscalización.